Muy buenas tardes, mi nombre es María Luisa Almaraz Dorado, estudio la carrera de licenciatura pastoral, voy cursando el sexto semestre en la Universidad Udabol. La materia que hoy voy cursando es el Dinámicas de Grupo, a cargo de la licenciada Jessica Palomeque. Lo más impactante para mi persona de la materia ha sido de cómo manejar los grupos, de cómo uno como líder o al cargo que tiene a las personas, tiene que ser un líder dinámico, un líder que esté en más relación con las personas que tiene a cargo. Yo realmente no sabía de los grupos sanos y de los grupos enfermos, pero me ha impactado eso tanto que hay que ponerlo en práctica. Todo lo que se ha aprendido en esta materia ha sido de gran utilidad para ponerlo en práctica, de cómo mejorar la comunicación en el grupo, realizando una dinámica que fortalece las relaciones sociales y poder distinguir entre los grupos sanos y enfermos para aplicar en los grupos que tenemos a cargo. Mediante la dinámica del grupo se puede experimentar vivencias personales dentro del grupo. También una estrategia principal sería el de realizar juegos o algunas actividades de gran importancia para poder desarrollar el comportamiento de las personas que están a nuestro cargo, poder relacionarse mejor con el grupo y adquirir más confianza con los integrantes. que está a nuestro cargo, de cómo también ser un líder, el comportamiento de un líder, líder dinámico, líder activo, incluso hasta el carácter de un líder, de cómo poder manejar a todo el grupo y de cómo poder relacionarse con todos ellos. Gracias.